Música Intranquilo será el retorno a clases este martes en el colegio San Fernando de Amagá por cuenta de las amenazas que han recibido docentes y directivas del plantel 10 de sus maestros tuvieron que abandonar el municipio y ya fueron reubicados en otros establecimientos la última de las amenazas fue contra la rectora que también tuvo que abandonar el colegio y este martes no trabajará por recomendación del comité de amenazas de la Secretaría de Educación de Antioquia Muchos docentes ya han pasado por este terrible problema de sentir una amenaza encima y el último suceso pues ya nos tiene muy consternados Aún no se tiene conocimiento ni del motivo ni de los responsables de las amenazas Los docentes en general estamos preocupados porque esta problemática va a generar un caos educativo De ella no debe irse porque es que no es justo que una persona buena que cambie el colegio nos tenga que pasar esto Las amenazas ya son de conocimiento de las autoridades quienes investigan los casos de cada uno de los docentes ¡Gracias!